El cartón de hoy es del monero Falcón, quien nos muestra al peje como un pequeño rellecito que otorga el poder de ser príncipe del cash a su hijo Andy. Podemos leer, Nene Potismo Morenarco, por el poder que me otorgan mis huevos, yo te nombro Andy, príncipe del cash. ¡Suscríbete al canal!